Amigos, como predije hace tiempo, si bien el caso del Perú en la Corte Interamericana en este nuevo procedimiento de verificación del cumplimiento de la sentencia, caso Barrios Altos y Cantuta, no podía significar la nulidad del indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori porque no era su objeto, hoy la reflexión que se viene dando o que se viene generando es en torno a cómo ejecutar la sentencia de la Corte Interamericana. Y lo que la Corte Interamericana señala claramente no es busca mecanismos internos para anular el indulto humanitario, no dice eso. Sustenta constitucionalmente, da mayor fundamentación a la decisión de indulto humanitario. Y para eso la medida o el remedio sigue siendo el mismo, tanto para otorgar el indulto humanitario como para mantenerlo. El indulto humanitario se otorgó y se debe mantener solo por razones médicas. Lo que corresponde es reforzar el diagnóstico, el cuadro de patología cardíaca que sufre Alberto Fujimori, lo que corresponde es establecer cuál es el tratamiento por delante y sustentar de mejor modo las razones por las cuales ese tratamiento es de imposible ejecución en el penal. Si médicamente, médicamente, no políticamente, no administrativamente, ni siquiera jurídicamente, si médicamente se fundamenta diagnóstico, tratamiento y dificultad de ejecución del tratamiento en prisión de un paciente de esa edad, lo que tendrá que hacer, sea en la sede constitucional o sea en la sede ejecutiva, poderle informar a la Corte Interamericana, acá tengo muchas más razones médicas para justificar el indulto humanitario, ante lo cual la Corte Interamericana simplemente dirá, has cumplido con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Ese mismo Derecho Internacional de los Derechos Humanos que creó el mecanismo de los delitos de lesa humanidad para castigar los grandes crímenes internacionales, para impedir la impunidad, creó la prohibición de penas inhumanas o crueles. La pena privativa de la libertad, como su nombre lo dice y tantas veces lo repito, solo quita libertad. No existe la pena de muerte progresiva, no existe la pena de pérdida de la salud y por tanto, si hay un anciano y además enfermo que determina que no puede restablecerse su salud en un penal, debe concluir. Y además aprovecho para hacer nuevamente un llamado a que el indulto humanitario de Alberto Fujimori para que tenga legitimidad política ahora sí, no es que el Congreso esté de acuerdo, sino que el Poder Ejecutivo inicie una política de indultos humanitarios porque siguen cientos de ancianos y cientos de enfermos cuyas penas se han vuelto inconstitucionales y el Ministerio de Justicia está paralizado desde que hubo la politización del indulto con el caso político mediático de los narcoindultos que al final quedó en nada, pero políticamente hizo mucho daño, paralizó las políticas de indulto humanitario que no son un favor ni son un perdón, son una exigencia para cumplir el compromiso internacional de prohibición penas inhumanas o crueles. Fortalezcamos el indulto de Alberto Fujimori porque así lo exige la medicina, pero no nos quedemos en el indulto de Alberto Fujimori para la justificación política. Tiene que ser el inicio de una política de indultos humanitarios y de una gran política de reconciliación que hace tanto falta a nuestro país. Gracias.